Pero queremos seguir avanzando en otras informaciones. Les comento que el Cardenal de Santiago, Ricardo Ezzatti, decidió despedir a Jorge Costadot como profesor de teología de la Universidad Católica de Chile. Esto se debe a la tensión que reconocía Ezzatti entre dos libertades, la libertad de enseñar y la libertad de la facultad para permitirle que siga enseñando. Fueron parte de los argumentos que él entregó. Queremos conversar más sobre este tema. Nos encontramos con Marcelo Yidi, sacerdote jesuita. Muchas gracias por atender nuestro llamado y también por el tiempo de espera, ya que hubo ahí un llamado del Palacio de la Moneda, un tema contingente. Muchas gracias, padre, por escuchar, esperarnos más bien. Muchas gracias. A usted, Viviana. Espero que podamos ayudar en esta situación que estamos viviendo como facultad de teología de la Universidad Católica de Chile. Bueno, y comencemos por eso. Me gustaría que usted nos detallara esta explicación de esta tensión que habría entre ciertas libertades, que son parte de los argumentos entregados por el Cardenal Ricardo Ezzatti para no renovarle la posibilidad de que él siga realizando las clases. ¿Cuál es la recepción que hacen ustedes de esa explicación al no permitirle que pueda continuar como profesor de teología? Bueno, los distintos estamentos de la facultad de teología, sea el Consejo de Facultad, sea la Comisión de Calificación Académica, y junto con eso el cuerpo del profesor, en su gran mayoría, no todos, estamos bastante asombrados de esta decisión que el Cardenal tiene pleno derecho de tomarla porque es parte de su autoridad y su responsabilidad también en función de velar por el bien de la facultad. Ahora, nosotros nos quedamos un poco perplejos ante la motivación, como tú señalabas. Yo no entiendo cómo se pueden poner en juego dos libertades que están hacia una misma finalidad, que es la formación de los futuros sacerdotes y también cómo es la evangelización de la cultura en una facultad de teología de la Pontificia de la Universidad Católica. Eso es lo que sea la directiva que hemos conversado, hemos también tenido la oportunidad de conversar con el señor Cardenal, también con el vicegran canciller, pero los mismos motivos todavía no los sentimos que son proporcionales a las motivaciones que tuvo la misma facultad para solicitar la renovación de su enseñanza en la facultad. Si usted dice que estas explicaciones no los dejan tranquilos, y también se señala que tal vez uno de los argumentos que hemos escuchado es que los estudiantes no estaban preparados para las cátedras del profesor Costa Duat. ¿Qué responde o con qué sensación se queda usted luego de estas declaraciones con respecto a este tema? Mira, Viviana, cuando uno analiza, cuando uno escucha a estas mismas autoridades de la facultad de la universidad, yo he sacado la siguiente conclusión, la libertad de enseñanza que se nos reconoce a todos los docentes de la Universidad Católica y también cuando se nos da el decreto de mandato para enseñar, se nos dice y se nos reconoce la libertad académica que va por la docencia y va por la investigación. Lo que yo siento es que si bien el padre Costa Duat no ha tenido ningún defecto en el enseñamiento, no ha ido en contra de la doctrina de la Iglesia, que era el compromiso que él asumió cuando le renovaron el 2012 su nombramiento, él se comprometió a enseñar con fielidad este magisterio. Él lo hizo. Entonces lo que ocurre es que la libertad de parte del profesor Costa Duat viene interpretada al interior de la facultad de teología como adecuada para enseñar a los estudiantes y viene interpretada al exterior de la facultad como no conveniente porque los alumnos no estarían preparados para acoger modos críticos de enseñar el magisterio o de opinar críticamente de materia opinable. Entonces esto es lo que ha puesto también en incomodidad esta misma libertad con algunas políticas que está llevando adelante la misma Universidad Católica en distintos temas que son los temas en los cuales el padre Costa Duat se ha permitido reflejar, reflexionar, abrir el debate como es lo que tenemos que hacer nosotros al momento de evangelización y de transmitir el Evangelio. Yo creo que por acá uno puede encontrar la razón concreta, pero hasta ahora esas razones concretas han sido dichas a vos lo que le ha pedido el mismo padre Costa Duat y lo que necesitamos como facultad, como cuerpo docente y que estas mismas motivaciones sean puestas por escrito que es un requisito de la misma legislación canónica cuando caduca un plazo de nombramiento cuando una persona por transcurso del tiempo pierde el oficio eclesiástico hay que comunicárselo por escrito y en esos escritos hay que ponerle las motivaciones al menos sucintamente, no insuficientemente. Por acá yo creo que tendríamos que buscar porque a la larga ¿qué ocurre? Si nosotros nos quedamos simplemente con esa libertad que está en juego nosotros como docente y como facultad quisiéramos para no sobreactuar o no sobre reaccionar quisiéramos saber qué es lo que se espera del ejercicio de esa libertad que a nosotros se nos reconoce para formar a los futuros sacerdotes y por otro lado siendo que la facultad tiene un promedio de edad de 30 años porque los alumnos entran no como del colegio son personas maduras, son personas que ya al menos tienen una edad suficiente para críticamente aprender porque cuando uno ve si van a ser enseñados o formados repitiéndole lo que ellos mismos pueden adquirir en los libros o en la internet se van a encontrar con la vida y la vida les va a proponer preguntas, críticas y cuestionamientos que si no están preparados en un aula para responderlas no van a poder ejercitar suficientemente bien el sacerdocio. En ese punto me gustaría profundizar, profesor Guidi cuando se señala que no hay una crítica a la doctrina y a lo que ejercía el profesor Costa Duat ¿se puede seguir argumentando que en la Facultad de Teología de la Universidad Católica hay libertad de enseñanza luego de esta decisión? No, hay libertad de enseñanza no hay ninguna prueba en contrario de que no hay libertad para enseñar y eso lo ha ratificado el mismo gran canciller cuando se ha comunicado con el decano de la facultad pero en algunos profesores se ha generado una cierta inseguridad porque las motivaciones objetivas que recibió Monseñor Esati para evaluar en su libertad y en su autoridad este nombramiento todas consideraban la buena oportunidad de renovar el nombramiento sea la Comisión de Evaluación Académica sea el Consejo de Facultad solicitamos este nombramiento él señala, le habría señalado al padre Costa Duat que él habría también tenido otra información y eso es lo que también a nosotros al interior de la facultad nos genera una cierta pregunta al menos ¿dónde está obteniendo otra información que no la que maneja la misma autoridad al interior de la universidad que es la Facultad de Teología? Entonces, esa también es la otra pregunta habiendo un reconocimiento de la libertad creemos nosotros que es bueno saber reconocer nuevamente cuáles son los márgenes de esa libertad de enseñanza a futuros sacerdotes y miembros de congregaciones religiosas ¿y usted no cree que influyó las columnas del padre Costa Duat o más bien su visión crítica? usted también señala que él tenía un método de enseñanza hemos escuchado también y hemos leído sus columnas en el día de hoy él también plantea una reflexión interesante en su blog donde justamente habla de qué significa ser una universidad católica ¿eso usted cree que cuánto influyó en esta decisión tomada por el cardenal Ricardo Etzati? su postura con respecto a ciertos temas por lo que él mismo le señaló al profesor Costa Duat en nada influyó ni sus columnas, ni sus cartas, ni su blog siendo que él está permanentemente al tanto de la información que el padre Costa Duat escribe él le dijo que no había ningún problema en lo que él señalaba en los blogs ni tampoco había ningún problema de doctrina era, y esta es la razón, había un conflicto de libertad la libertad que tenía la facultad para considerar cuáles eran los profesores que se establecían que eran los adecuados en la formación de los futuros sacerdotes que es la responsabilidad del gran canciller y cuál es la libertad que tiene él como docente de investigar, de escribir y de enseñar ahora las evaluaciones que ha recibido el padre Costa Duat tú sabes que cuando uno es profesor a la totalidad de los alumnos no le va a gustar plenamente ok, pero la mayoría de los alumnos están en acuerdo con lo que él enseña y el modo en el cual él enseña y las críticas que le hacen es a lo mejor por una cierta falta de claridad o repetición en lo que él está enseñando de respecto al tema que él enseña que es Cristología pero en general las evaluaciones son favorables a él como docente entonces, si no hay un problema de ausencia si no hay un problema de investigación ¿dónde está el problema para decir que aquí hay un conflicto de libertades? y aquí es donde uno puede llegar se considera que los estudiantes de la facultad no están preparados para una libertad crítica siendo que cuando nosotros recibimos también el mandato para enseñar se dice que hay que enseñar la verdad de fe de un modo crítico y con atención al tiempo y generándole a los mismos estudiantes una crítica no simplemente una absorción de los conocimientos cosa que los mismos estudiantes reflexionan en los problemas de fe Profesor, y para finalizar y si esa propia explicación entregada por parte del Cardenal Itzati para detallar por qué se toma esta resolución y ustedes también señalan que tal vez los argumentos de no haber mayores problemas con la doctrina con lo que se estaba enseñando y además también defender de que obviamente la universidad es un espacio crítico ¿con qué puede tener que ver? se lo vuelvo a preguntar también se ha argumentado por estos días tal vez el tema estamos hablando de que en el último tiempo han habido hechos que justamente tienen relación con la congregación jesuita con padres jesuitas usted también pertenece usted también es jesuita por eso se lo pregunto ¿hay ahí también algo con respecto a las tensiones entre la jerarquía y la iglesia? no, no tengo ninguna información y de verdad que no creo eso no creo que haya ninguna persecución así que en ese sentido nosotros estamos tranquilos aquí hay un hecho puntual y también hay un hecho puntual al interior de la facultad no es que los profesores en general están siendo como perseguidos, investigados no, esta situación pero desde esta situación aparecen preguntas que yo considero válidas al interior de este cuerpo docente y también al interior de los alumnos los alumnos al haber escuchado esta situación de que no se consideraban preparados para una enseñanza con libertad se han sentido también molestos y por eso se van a reunir el día de mañana para dialogar y lo mismo estamos haciendo los docentes estamos dialogando y también la autoridad de la iglesia se ha mostrado muy disponible a dialogar y yo creo que eso va a ser bueno independiente que se reforme nuestra decisión el diálogo es un principio del evangelio entonces el evangelio si no se dialoga va a ser una letra muerta y esto es lo que nosotros no podemos permitir que hoy en día donde hay una invitación a un diálogo con la cultura el mismo diálogo de parte de la Universidad Católica de la Facultad de Teología no exista una libertad de enseñanza o se nos restrinja o se nos condiciona esta libertad de enseñanza siendo que el margen que tenemos en la letra de la libertad de enseñanza es afirmarnos en las verdades de fe y seguir las instrucciones del magisterio en este caso el padre Costaduac ambas cosas a él se le han reconocido que la ha seguido entonces queremos saber el otro margen cuál es el otro límite que nosotros tenemos que conocer para poder de verdad enseñar con el mismo gusto que hasta ahora hemos estado enseñando a los estudiantes la mayoría de futuros sacerdotes perfecto le queremos agradecer muchísimo su tiempo para poder abordar y profundizar en este tema que esté muy bien muchas gracias hasta luego Diana hasta luego a todos que estén muy bien